Hola, soy Sergio de Inversiones al Mundo, voy a hacer este video corto para explicar un poco el tema de las alertas de precio, que no son las alertas del sistema que yo uso, pero las alertas de precio en Itoro, por ejemplo, yo me voy, estoy en mi plataforma virtual, yo lo que hago es, por ejemplo, voy a seguimiento, voy a PBR, puedo ver el tema de investigación, me da mucha información fundamental y opiniones sobre expertos, después voy a la gráfica, yo ya le puse una media móvil de 100, maximizo y me doy cuenta que es 9,86 es el precio que es la media móvil, entonces voy a seguimiento nuevamente, voy acá arriba, en la ruedita, pongo establecer precios de alerta, y yo acá puedo establecer que puedo poner una nueva alerta, puedo actualizarla, vamos a actualizar, y así le puedo poner, digamos, puedo hacer mi lista de seguimientos y mi lista de alarmas, puedo crear infinitas alarmas y eso, si ustedes se descargan la aplicación en el celular, les llega como una notificación en el celular automáticamente cuando el precio llegó a, digamos, al precio que ustedes le pusieron en la alerta, espero que les haya gustado, cualquier duda, me avisan.